bueno vamos a ver gente miren es que no sé si escuchan el aleteo de los murciélago yo si bueno amigos vamos a ingresar en este momento a este ducto toca hacerlo con mucho cuidado hey que tal mis amigos de youtube como estamos el día de hoy emocionado contento otra aventura más nos espera hoy con mi amigo santi acá él me va a guiar a unas a unas cuevas no unas cuevas vamos a visitar unas cuevas super chéveres bueno hoy día voy recién a conocerles se mentiría si ya les doy datos concretos de qué es que no más hay así que mis amigos bienvenidos a esta nueva aventura más que nos espera acá así que esperen amigos recuerden darle like a este vídeo si no están suscritos aún que esperan para hacerlos es totalmente gratis no les va a costar nada también activen la campanita eso para que youtube les avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo así que mis amigos bienvenidos bueno mis amigos miren estamos ya iniciando la aventura en esta avenida de aquí como pueden darse cuenta o pueden verla es es de piedra ajá otro dato increíble o curioso es que por las cuevas de acá que vamos a visitar en algunas dicen que puede haber desvalijadores o sea partes de carros han encontrado en cuevas y es como un poquito peligroso ingresar nosotros lo vamos a hacer con nuestra responsabilidad y bueno como les digo en compañía de allá mi amigo santi que pues me acompaña hoy es lo que vamos a presentarles este material esperando sea como les digo de su agrado no y claro mis amigos agradeciéndoles mucho a quienes pasan por mi canal reproducen el vídeo y de pasito se van suscribiendo eso es lo mejor que pueden hacer para apoyar a esta iniciativa mis amigos miren otra vez en medio de esta naturaleza en medio de árboles mi amigo ya se armó con un palo por si por si hay algo malo ya voy a encontrar también el mío por acá así que nada a darle gente a ver qué pasa hoy gente a pocos metros digamos a unos 100 metros de la entrada principal que de la callecita de piedras acá tenemos ya una planta no son tanques de noroccidente medio y vemos que está pues todo cerrado ya la callecita de acá se puso de tierra y vamos a continuar hasta llegar a esa cueva vamos a ver si hasta donde avancemos no si podemos ingresar hasta no si si la idea es ingresar y conocerla no eso amigos ok gente miren que mi lente está sucia y hay una gotita si ustedes van a ver mal ya les limpio ahí si no claro que si ahí si bueno estamos a unos 15 minutos mordueños a 15 minutos si luego venimos podemos ir para acá ok ah ya no es tan lejos en cambio lo que vamos a caminar acá me dice Santi mi guía mi amigo que estamos a unos 45 minutos al ritmo de él no ahora si vamos a ir haciendo como les digo tomas por ahí hemos de alcanzar a 50 casi una hora no de camino hasta llegar a las cuevas miren que ya se puso polvosito esto este camino rústico vamos a ver con qué nos encontramos hoy amigos esta sería una segunda un segundo tanque no porque dice tanque noroccidente alto 7500 metros creo que vamos por tanques desde el segundo recuerden que el primero estaba por allá y bueno me encontré acá miren ahí si parezco noé no puede decir bueno ahora si por ahí se escucha también como que están talando algo no sé bueno ahora si nos vamos seguros amigos ya con estos viene alguien nos hacemos nos ponemos tipo ninja no Santi a defendernos de ahí amigos miren qué bonito es la naturaleza fuera del ruido de la ciudad es como más tranquilo estás estresado amigo en oficina date un tiempito y visita la naturaleza eso sí pues sabiéndola cuidar sabiéndola tratar porque el día que estuve en Solanda me dio mucha pena ver ese parque como lo tenían como un basurero así que pues si vienen y traen alimentos recuerden llevarse todo lo que sea basura y desperdicios miren eucalitos acá esto está lleno de eucalitos en este bosque y si se dan cuenta el cielo muy azul por acá a mis espaldas unas nubes nomás miren pero por este lado de acá está muy azul el cielo muy despejado ok ok encontramos un hornito de ladrillos abandonado gente miren ahí esto está interesante siempre me gusta visitar cosas así no porque tienen cierto mito miren es pequeño ok ok amigos estamos llegando a la planta de esta es la planta principal no si ok aquí están las piscinas de purificación así es el camino en esta tarde de aventuras hoy viernes se ve que bonito no tipo campito tipo sembríos y aquí el acceso principal a la planta de tratamiento occidente nos desviamos un poco a la derecha y acá tenemos tenemos dos calles ¿cuál tomamos? la izquierda o la derecha la izquierda porque ya te encuentras con un portón esta piedra privada ok pero este camino también llega al mismo sitio según sé ok por acá hay un letrero que dice peligro tráfico de tanques bueno mis amigos acá está el guardián de de esta planta que está acá pero me dice Santi que este perrito ya está muy viejito y que no puede no puede caminar de hecho no se para de ahí y si se lo ve de verdad bastante 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 viejito pobrecito pero aquí está cuidando ¿no? lo que no le veo es que tenga cerca agua o o alimento no sé si tenga que pararse y venir acá pero me dice que no puede caminar ¿no? hay agüita no sé si si tenga sed y le voy a acercar eso no sé a ver a ver si le tiene sedcita le vamos a dejar dando agüita al perrito toma ¿no quieres agüita? no toma amigo agüita ¿no? te la dejo ahí ya por si tienes sed porque dicen que no puedes levantarte ¿ya? dale toma refrescate amigo chaito ya bueno tenemos que continuar por ahí por ese camino es donde estarían las cuevas mis amigos así que cada vez nos acercamos más y más y bueno a ver que nos encontramos mis amigos hasta donde podemos ingresar está como les digo el clima acompañando así que nada vamos miren el camino bueno mis amigos de verdad estoy muy emocionado de visitar este lugar yo de verdad les agradezco mucho a quienes se se están suscribiendo día a día es el apoyo que se siente de su parte y de verdad les agradezco sigan haciéndolo gracias por ese like a quienes vean esto denle ese like y bueno para seguir haciendo este tipo de de exploraciones este tipo de aventuras que pues yo creo que mucho nos gusta bueno miren ya solo se escucha los pajaritos por ahí uno que otro ruido las personas que están acá cultivando el campo las mosquitas que pasan por ahí bueno se escucha agradable miren amigos qué bonito se ve allá esa esa lomita con una casita de madera ya les voy a hacer un zunguín ahí miren es como estar en el campo mismo si ven esa casita ahí les digo se ve agradable wow bueno avancemos amigos miren miren como está esto lo voy a hacer un spin del lugar para que vean donde me encuentro ahora donde nos encontramos con Santi aquí hay una cancha grande que pues quedaría genial para hacer un partidito de fútbol aquí en altura en altura claro obviamente miren super bien imagino que sí sí le da buen uso es muy grande y estaban aquí jugando acá hay una pequeña por sí pues solo se reúnen los niños qué genial amigos miren para allá es no por acá entonces sí voy bien ya de acá se va a ver la cantera dice Santiago y bueno así estamos como que a buen pasito nos hemos hecho así una horita pero porque bueno hicimos otras cosas como ir a la tienda hacer pare para tomarnos fotos diga estar en el horno y bueno por ahí haciendo sí unas tomitas sí se hace una horita pero está genial o sea me encanta es más o menos me hace recordar también al video que hice allá en en la chorrera por allá por Toktiuco más o menos era así pero ahí no había cueva pero acá dice Santi que sí hay cueva y es a la cueva donde vamos a ingresar mi gente vamos a darle no sé si si sientan un silencio amigos la verdad yo me desestreso full luego de un día de grabaciones uno termina así siempre cansado más la edición que tengo que hacer del video pero cuando pienso que vengo a estos lugares así les comento que se me pasa porque digo bueno acá me cargo de energías nuevamente y me gusta explorar y que le vamos a hacer y mi gente me gusta y se siente tan tranquilo este lugar gente bueno mis amigos miren acá nos encontramos con niñitos que viven por acá no por este por estos lugares y tienen sus cometitas de papel lo preocupante de todo esto es que no tienen mascarilla eso me preocupa un poco no pero bueno vamos a vamos a saludarlos hola hola chicos buenas tardes son de papel las cometitas a ver cómo se siente suéltale suéltale de qué plantita o de qué le hacen la de ese de ahí ella se llama un ratito para verla miren a gente la hacen de zig zag con papelito no más no y ahí la tienes con hilito y le pones una colita no para que equilibre a ver dale 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 lo preocupante es que los niños andan sin mascarilla porque andan sin mascarilla ah no aquí si estamos sin mascarilla aquí si están en el esta si las traen ahí es importante que siempre las usen no porque eso nos garantiza la seguridad chicos no se olviden de ponérselas ya a ver ahora si háganlo voy a volar a ver para ver como se siente a ver amigos voy a hacer el recorderis de mi niñez cuando yo se iba a volar esas cometas vuela alto mi cometa que me hizo ayer mamá mueve su larga cola y no para de bailar que lejos va mi cometa que bien se la ve volar yo la miro desde el suelo y me río sin parar bueno bueno mi gente miren acá me dice santiago no ahí hay una cueva de hecho si no si ahí se ve una cueva miren la cueva estaría ahí gente ahí hay una cueva pero dice que está lleno de zixes que son esa esa maleza que hacen para esa plantita que usan para hacer la cometa a los niños ahí hay un ducto que no a este ducto amigos miren ese ducto que está ahí atravesaría la montaña si no si ingresamos atravesaría la montaña pero si llueve también nos nos lleva con todo si no conocías este lugar mi amigo pues gracias a mi canal pues tienes la oportunidad de conocer estos lugares porque hay muchísima gente que vive aquí en quito pero que no conoce algunos lugares bueno yo tampoco pero gracias a mis amigos que conocen invitan y bueno venimos a documentar miren esto es un lleno de grafitis por ese por esta parte de ahí miren por ahí baja una una pequeña cascadita si no baja una pequeña una chorrerita miren vamos a hacerle un zoom in para que ustedes vean desde aquí miren ah baja luego de esa chorrerita que está ahí pues miren el agua como viene corriendo por aquí gente y se va no al ducto que está allá bueno vamos a hacerlo por orden vamos a hacer primero esta cascada esta chorrerita que día vamos a filmarla porque vamos con los pies secos si vamos allá nos vamos a mojar obviamente y acá hay zonas de arena y todo eso no queremos no miren estamos ingresando hasta esta chorrerita que viene desde acá arriba de este cic se hacen las cometitas que vemos a los niños que es que es diferente a como lo elaboran en la costa en la costa lo hacen con la caña de bambú no acá en la sierra vemos que lo hacen con este material con la con la planta del cic se ahora si me grabé cic se bueno miren rocas más rocas por acá ajá gente miren la chorrerita va por ahí seguimos voy a seguir miren esta gran roca que pesará uff cientos unas toneladas miren wow miren ve estas rocas todas estaban prendidas ahí en algún tiempo pero miren como están ahora acá eh bien mis amigos miren me encuentro en medio de esta de esta cantera mira ahí está la la pequeña chorrera que viene desde allí y como les enseñé a donde bajaba miren estoy en encima de una gran roca miren me he subido hasta acá miren cuánto cuán grande es esta roca que está acá no te sientes súper súper bien estando aquí no escuchando en sí la misma chorrerita te da esa esa tranquilidad si escuchan no se siente se siente se siente la tranquilidad que hay en este lugar o sea aquí tú vienes y te cargas al 100 de tus energías toca hacer con mucho cuidado gente porque miren la gran roca que está acá y estoy yo estoy aquí en esta gran roca ya luego ahorita vamos a entrarnos a la cueva para que ustedes también la conozcan lo quería mostrarles esta parte increíble porque no es todos los días que uno se está acá no miren la gran gran subida que está ahí o sea una ese árbol está que ya se viene una gran lluvia un temblor no sé cachen ese que está ahí miren miren la raíz incluso afuera ya se vendría abajo no como se han venido estas grandes rocas bueno mi gente no los canso más disfruten de esta bella naturaleza miren mi gente aquí es estamos a los pies no de esta chorrerita y bueno vamos a hacer aquí un pequeño stop mi querido Santi como para alimentarnos no coger un poco de energía un picnic pequeño pero miren incluso acá viene con un pequeño de brisas esta parte de acá no ahí ya se viene la se siente la brisa que cae desde arriba miren está súper chulo miren no sé si por ahí me vaya a caer algo de una brisa pero miren vean se viene todita la brisa para acá está súper relajante no súper entretenida esta caminata y bueno llega hasta ahí no miren amigos ya estamos por acá y nos hemos traído unos pancitos que tienen aquí su jamoncito y también el queso es lo que estamos haciendo de de lunch para pues como que cargaron energía no mi Santi en su vida un lunch con vista vean miren vean no cualquiera viene y se pega un lunch a los pies de una fuente cascada vertiente no nadie o sea es algo único pero lo estamos haciendo aquí porque ya luego nos toca ingresar a las cuevas al ducto no sé a ver con que nos encontramos mi gente así que bueno voy a seguir cargando mi energía mi gente ahora sí que empieza la aventura porque ya luego del picnic ya estamos acá miren vean este es el ducto no? si no? mira hazle ahí una andita es como una nata aquí no? si es algo si no? es algo si alguita no es por aquí no? no es por aquí no? pero miren esta sale de ese ducto de ahí pero primero vamonos a donde? a la cueva bueno miren como estamos vamos abriendo camino porque miren como como tenemos que buscárnosla para pasar mis amigos esto esta aventura verla es diferente a vivirla no? creo que mas emocionante esta en vivirla miren esto esta como hecho churito y todo eso rulos de oro aquí estamos mis amigos bueno ya nos hemos como que sacado acá las mascarillas para comer y también para hablar un poco mejor porque es no se me escuchaba bien verdad? pero ahora sí miren estamos atrancados en esta maleza aquí pero ya una vez que pasemos eso ya estamos allá en la cueva hay que se me quede en la maca ya ahí vamos ahí vamos ahí vamos gente pero pero de que vamos a la cueva vamos eso sí ahí se veía la cueva sí ya se ve por ahí bueno mis amigos bueno ya hemos ya hemos llegado aquí bueno es que estaba tan difícil ya la última parte que no pude filmarles porque tenía que protegerme con las dos manos acá mi amigo si se lastimó la mano con las hierbas bueno miren está toda esa maleza es pero fatal bueno la prueba está aquí ah sí mira los muricélagos bro ay está ahí parado déjame filmarlo miren 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 amigos estamos viendo y por ahí pasan cada rato los muricélagos estamos viendo por dónde ingresar por qué por acá también hay como otra cuevita pero es que está ajá miren si wow por acá también hay otra cueva miren hay hay una cueva así por ahí que no sé a dónde nos lleve de hecho la entrada está como tapando esas un poco de roca no es que hay un acceso fácil estamos viendo amigos por dónde ingresar miren que hasta me puse la capucha para por los muricélagos que están ahí vamos a buscar una entrada yo creo que más fácil es para allá hasta ahí llega a ver ah entonces no llega más no vienen 20 amigos míos estamos viendo vamos a ver si esas cuevas tienen final miren ahí ya salió uno hasta que vuela por aquí miren pasó por el lado sí sí de hecho se fue por el otro lado de allá miren 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 oye ya están por todos lados mira por acá por acá ya salieron no 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 te vamos a asustar se van a morir boludo bueno vamos a ver gente miren es que ay no sé si escuchan el aleteo de ay de los murciélagos yo sí la verdad eh wow miren ay aquí aquí vienen aquí vienen por mí ay miren llega hasta aquí la cueva no pero ahí podrán notar que hay miles cientos de murciélagos o sea no hay miles pero sí sí hay bastantitos miren ahí están las heces de de ellos es que llega hasta ahí no más miren en la parte igual de acá no llega hasta más adentro o sea ya no llega esta cueva vamos a irnos por el ducto mis amigos por el ducto va a ser la 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 donde vamos a afirmar porque dicen que ese ducto sí atraviesa la montaña pero esta cueva solo llega hasta ahí donde vemos los murciélagos que están eh bastante están alborotados de hecho vinimos alborotándolos por acá amigos bueno mi gente hasta ahí no más entonces en la cueva del ducto perdón la cueva de los murciélagos llega hasta aquí la primera cueva hay otra más corta al frente pero vámonos a irnos al ducto que queda al lado que atraviesa la montaña sabemos cuánto nos demoremos así que vamos a ahorrar baterías un momento amigo para que escuchen cómo está el aleteo de los murciélagos aquí bueno amigos vamos a ingresar en este momento a este ducto toca hacerlo con mucho cuidado nomás porque hay como esto es un musgo no como alguitas y está más seco o sea claro no sé pero es mira hagamos un poquito de silencio y se escucha como cuando pasa ya el viento como se escucha ay dios mira oh ah un eco bacanal mi gente vamos a poner luz eso vamos a poner luz en el piso igual tiene una pequeña correntadita de agua pero no es tan alto tampoco ese ducto esto atravesaría esta montaña que que está ahorita mismo que estamos cruzándola no miren no hay mucha agua en esta ocasión pero vamos hasta el final de esta de este ducto no a ver a dónde nos lleva qué hay al otro lado es la primera vez que vengo así que todo esto para mí obviamente será nuevo no por aquí vemos numeraciones numeraciones no pero continuamos por aquí voy a tratar de hacer silencio para que ustedes escuchen algo a lo mejor nos a la 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 y Las cintas en las paredes con grafitis, ¿no? Sí. Aquí hay otro. Aquí hay otro, sí. Aquí hay grafitis que... Obviamente, sí se han entrado acá. Miren, acá hay otro grafiti más. ¿Sabes qué fue Atenas? Que ya va a ver. Ah, mira, murciélagos al fondo. Sí, al fondo de un murciélago. Vamos a toparnos, de hecho, amigos, con murciélagos. Parece que en estas cuevas son muy comunes, ¿eh? Sí. Son muy comunes, mis amigos. Bueno, ya estamos a unos pocos metros de llegar al otro lado. La verdad, no sé con qué me voy a topar, ¿eh? Parece más corto también cuando entras. Sí, ¿no? Bastante más corto. Bueno, si ustedes no conocían este lado de Quito, pues ya lo están viendo en este momento. Ahí tienes. Mira, ahí tengo uno. Espérate, espérate, no te muevas. Vamos a ver. Uh, se fue. Se fue. Era una foto bacana. Pero le firmaste. Sí, está firmado. Verás que más acá vamos más espacio. Yo voy a ir con las fotos con la de 48 milas. Ya. Y ahí le... Ah, silencio. Vamos ahí como que cae. ¿Sabes qué? Apaga la linterna. Eso. Les vamos a averiguar. Es aquí adelante. Ahí está. En el medio del túnel. Ah, ya lo vi en la de... Ahí está. Ah, ya lo vi en la de... Aquí. Sí, se llama, eh. Espérate, yo te digo. Yo te digo cuando estés. Sabien. Espera. Hola, ¿eh? Bueno, igual más adelante están, Santiago. Amigos, queremos tomarle una foto a un murciélago así bien cerca. Así que, vamos a apagar otra vez. Están más adelante. ¿Sabes qué? La próxima apunta a la luz al suelo. No hay otra vez. Ok. Como que... Ahí vienen gente murciélago. Cazando murciélagos para vencarnos del coronavirus. Miren, hay muchos más. Sí. Es que en La Habana hay. De hecho, también voy a ver si le saco una foto. Miren, miren, miren. O sea, ponenle una en modo noche. ¿Dónde está? También allá, pero está bien. A ver si apago eso. Miren, 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 miren. Oye, pero estos nos tienen que pasar por encima, por la cabeza o salir del túnel. Una de dos. De hecho, van a pasarnos por la cabeza. Sí, sí, ahí vienen, ahí vienen, miren. Espérate, yo voy a ver si la cabeza está bien. Miren. Vamos. Dale, vamos. Agacha, vamos. Agacha, vamos. Ya estamos llegando aquí hacia la final del túnel, amigos. Se van a ir. Dejémosle, quedémonos de cumplir. Dejémosle, eso es. Ahí en la escena. Pero, ¿qué pasa? No se van a ir. Son tres, David. Miren, ahí vienen, ahí vienen. Ahí nos pasaron. Ahí se quedan. Ahí quedan. Como que llegan hasta aquí. Se fueron. No. 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 Sí, ahí igual es. Ya estamos amigos, aquí cerca de la salida Y vamos a ver que hay acá al otro lado Se fueron los murciélagos Eso es que sirva para el mito de que muerden, que te persiguen Ajá, no, no, porque Bueno, que hay una Y te muerdan Perdón Miren, bueno gente, ya estamos acá al otro lado Miren, míralo, miren, aquí está Pensé que está aquí Sí, yo también Miren, se acercó bien Pero salieron, pensé que iban a volar sobre nuestras cabezas Sí, ahí pasó, está encima de esto Dejámosle pasar, yo quiero que pasen Mira, ya, ya pasaron, ya Ya se entraron Miren amigos, esto es Axim Hemos llegado hasta acá Y en realidad casi que no la traspasa Porque sigue todavía montaña por allá Yo pensé que esto Literalmente sí la traspasaba totalmente Pero Pues me doy cuenta que no Bien, mis amigos Vamos a empezar ¿Se acuerdan la primera cuba que vimos? Ahí empieza por aquí Estoy hablando un poco de espacio Para no asustar a los murciélagos Es que estuvieran aquí Nada más por decir No No hay Bueno amigos, bueno Vamos a ingresar juntos Miren, la entrada es aquella Y esto pues es así Vamos a ir bajando por aquí Para que ustedes vean cómo es esta parte de acá Y con esto pues concluiríamos nosotros La exploración De este Día De este día De aventura Esto lo tengo que bajar con cuidado Porque miren Qué difícil es ¿No? Esa es un bien Fijaos atrás Sí, y piedras Muy afiladas Y bueno Y también ¿Tienes murciélagos? Sí hay A ver Ahí está Ya vamos Estaban al lado mío A ver Sí hay murciélagos al parecer A ver Ah, no, sí Uy, y es que ellos vuelan Se meten por todos lados Miren El final de esto llega Hasta aquí, miren Si, nos vemos una especie Aquí hay unas huellas Sí Aquí hay huellas Vamos a alumbrar con esta Mirenme Aquí hay huellas Yo creo que duerme gente O alguien se ve No se ve basura también Eso duerme Claro, acá mirenme Ahí Ah, bueno, aquí hay una forma Mira, ahí hay periódico Sí, ahí abajo de esa pie Sí, eso aquí lo va A ver Con este palito No sé si sea una especie De interior femenino Vamos a ver La roca es más pesada Que es el palo podrido Es un interior Es de una persona Sí, es de grande Sí, es de grande Con gusto de Claro Miren, ahí hay más pedazos Ahí hay como más ropa No sé pedazos de Sí, sí, mira Algo negro ahí Como una media No sé Ah, sí, sí Ya Hasta ahí llega esto, gente Periódico Interior Igual Miren, hasta ahí llega también eso Y ese murciélago No sé por dónde se nos fue Pero Ya salió, ¿no? Acá arriba está Ah, por ahí están, ¿no? Ajá Bueno Conozcan, amigos Una Una cueva que está aquí, ¿no? En esa cantera mismo Esta es una zona de cuevas Tal vez haya más Pero La verdad no sabemos Dónde están las demás cuevas Pero Miren Conozcan esta ¿Qué tal, amigos? ¿Qué opinan De este lugar? ¿No? Bueno, mis amigos En verdad Voy a despedir el video Desde este lugar de aquí Eh Agradeciéndole también A mi amigo acá Santi, ¿no? A mi amigo Santi Gracias por Gracias por La exploración De este De esta tarde Santi Ahí lo pueden seguir También En su Instagram Y también en su página De él Si nos dices, Santi Estoy en Instagram Como Ecoafan Ahí subo fotos Casi todos los días Así que de estas aventuras También que Eso va a ser Así que Un like Ya saben, mis amigos Visiten el Instagram De mi amigo Y tal es tu personal también Eh Como Ecoafan Me pueden localizar Allá En Instagram No tengo por el momento Terreno Ah, ya Por Ecoafan Ecoafan 100% Ecoafan Entonces ya saben Chicos En Instagram Y bueno Mi gente De verdad Yo espero Que este corto Video les No corto No es Casi pasamos Toda la tarde Bueno, espero Que este material Les haya gustado De verdad Recuerden Si es así Apoyar con ese Like Y a los nuevos Ya saben Chicos Que Se suscriban Se suscriban Al canal Activen la campanita Para que no se pierdan Estos videos Mis amigos Nos vemos muy muy Pero muy pronto Saludos Chao Los Bes vamos Su Vo behaving Con Je Que Gracias por ver el video.